¡Hey! Muy buenas a todos los que son Itas y bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos de nuevo a la serie de Minecraft Bedwars con los velocistas en esta misma modalidad de Bedwars Y en esta ocasión somos el velocistas que están viendo ahora la skin, somos Accelerated Men, el que tiene esos rayitos morados que aparece en la serie No tiene gran historia, no tiene gran... gran pasado, pero oye, es un velocista porque ya está en el universo, en el agroverso Así que dije, pues vamos a probar que tal le va en Bedwars Aviso que es la primera partida que juego después de, que se yo... semana y media Porque es que no me quería funcionar bien en internet, así que básicamente no tenía... no podía hacer nada Porque me metí a jugar, dos minutos después me tiraba de la conexión, como ustedes pudieron ver en el video Esto... esto me deja sin internet, en la que estaba Black Flash de... de render en la mía y todo... bueno pues, eso... y... básicamente ahí les cuento que mi conexión a internet está siendo pésima Básicamente... así que vamos a ver si es que hoy día es la excepción, a ver si hoy día nos funciona bien la cosa Y si es que no nos hacen Focus y Accelerated Man, nos demuestra que también es un velocista que merece un poquito más de atención en el universo... en el agroverso, vaya A ver, vamos a ponernos el Iron Forge este y vamos a empezar ya a proteger nuestra cama Eh... vamos a coger esto, vale Eh... va... vale, excelente Pensé que venía alguien, ¿sabes? O sea, estos bloques de arcilla, sé que son azules, pero se parecen bastante... a morado Que es el color de los rayos de... de... de este... ¿cómo se llama? de... de... de Accelerated Man Lo cual pues mola bastante, es algo... curioso y pues que... madre mía, ya están empezando a destruir camas Acqua a tomar por saco, Acqua Eh... vale Espero que el Acqua esté del otro lado, que no me toque al lado de alguien... cheto o que le guste... eh... estar así con... con la gente Así que vamos a cogernos esto, vamos a cogernos un pico... eh... este pico... no... no me alcanza más pico... bueno, tenemos este pico El verde y el rojo... bueno, el rojo se está haciendo... flipas, eh Bueno, se está yendo del otro lado, que es... eso me gusta, si... deja que nos equipe un poquito, porque estoy frío, frío, de verdad estoy súper frío, eh... en cuanto a... a Bedwars ahora mismo Así que... si nos dan tiempo de equiparnos un poquito, mejor A ver... vi a alguien que estaba en el centro haciendo de las suyas, ¿vale? así que... hay que tener cuidado con este... y voy a intentar ir al verde, ¿de acuerdo? Puede que no haya ningún jugador verde... es más, no hay ningún jugador verde... y el verde acaba de ser eliminado, básicamente... así que... significa que alguien ha ido a la isla verde, ¿no? Supongo que alguien ha ido a la isla verde... espero que no... ¡Ostras! 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 Vale, 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 vale... la conexión a internet... madre mía... ¡Ostras! Vale, vale... Vale... tranquilidad... 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 vas bien... vas bien... Uff... aquí hay... Salsaito con el rojo, eh... estoy leyendo en el chat... A ver... está el amarillo ahí... Y yo vengo por las cosas del verde... a ver... vengase... Todo esto para mí... lo cual... me voy a coger esto... y esto, ¿de acuerdo? Voy a dejar mi... mi esta aquí... y esto aquí... vale... perfecto... excelente... Y tenemos más cositas... ehm... El amarillo está allá... ¿Sabes qué? Voy a llegar al medio... desde esta isla... Lo cual... a veces puede ser bueno... ¡Ostras! Vale... El rosado creo que va a venir a por mi isla, eh... Me lo estoy oliendo... me lo estoy oliendo... vale... Vamos a separar esto... ¿Qué quieres tú? Medias... toma... medias... para ti... ¡Pati las medias, amigo! Vale... vamos... subimos... subimos... vamos... perfecto... Eh... situación... Estoy frío... es que... es que... es como que si fuera mi primera partida de Bedwise... No tengo idea de qué hacer... no... no sé qué hacer... Actualmente... esa es mi situación... no sé qué hacer... Vamos a coger esto... y vamos a coger la espada... afilada... Tenemos 12 de oro... Eh... la guardo por aquí... vale... Porque es que no sé... ah... muy bien qué hacer con él ahora mismo... Debería cogerme bloques... así que voy a cogerme unos bloques... Y mi cama no está bien protegida... lo sé... Pero... es que para qué protegerla más... ¿Sabes? Eh... si quiere venir alguien a romperme la cama... va a venir y ya está... A ver... quedamos 4... y los 4 tenemos cama... Y... ¿Cuál es? El blanco... está haciendo las suyas en el medio... Así que... vamos a volver a la isla verde... E intentar... continuar el puente hacia el medio... A ver si podemos equiparnos con un poquito de esmeraldas... Y... tener un poquito de ventaja también... Porque cuando estás en el medio... Aquí hay la lenteja... Mira... el amarillo ya está todo... Diamante, chaval... Y creo que ya habrá protegido su cama con obsidiana... Vaya... pues... Accelerated Man... La lleva difícil, eh... La lleva... Difícil, amigo mío... Hombre... podemos... Joder... Es que la cosa pita bastante mal, eh... Vale... mi vista está por allá... Y de momento... va... Nice... va nice... O sea... no tiene mucho problema... Vale... una esmeralda... Voy a ponérmelo de las esmeraldas por aquí... Para saber cuántas llevo... Y así hacer el conteo rápido... Sin tener que abrir mi inventario... Y ver cuántas tengo... Mira... Nos vamos a topar con... con este tío... Que está full equipado... Ostras... Valar, eh... Ostras... Soy yo el que va a la... Soy yo el que va a la... Soy yo el que va a la... Soy... Soy... Soy yo... El que... Valar... Y ahora me ha fichado... Porque he ido a por él... Y pim pam... Joder... 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 Vale... pues mira... Esto... Y esto... Y viene bien... Y voy a cogerme una manzana de oro... Porque no me fío... Nada, eh... Nada... Pero es que nada... No me fío absolutamente nada... Bloques... Necesito bloques... 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 Lo cual... Lo voy a coger ahora mismo... Bloques... Vamos a coger unos bloques... ¿Cómo pinta esto... Excelerated men? Pues pinta bastante mal... De verdad... Pinta... Pinta horrible... Pinta... Pinta que me cago... Pinta que me cago en todo... Vale... Mmm... Stocking... No tengo... No tengo amigo mío... Cuatro... Podría mejorar la forja... Que es lo que... Estoy necesitando ahora mismo... Vale... Vamos a hacer... Algo... Algo interesante... ¿Qué va a hacer? Eh... Cogernos esto primero... Esto... Y esto... Vale... Un pico de diamante... ¿Por qué? Pues... Porque quiero... Y esto... Cuatro por aquí... Vale... Aquí este no tendrá nada... No... No tiene nada... Vale... El amarillo... Ni lo toquemos... Esmeraldas... Preferible... No vayamos... Vale... El rojo... El eliminado... Así que... Creo yo que voy a construir... Hacia el rojo... Amigos... Hacia el rojo... I do not consent... Dicen... Que es que... Están contando tío... Es que... Pipas... El rojo... Vale... Hombre... Tengo miedo... Eso no hay... Ni por qué negar... Es que tengo miedo... Tengo miedo... Eh... Vale... Dame esto... Lo demás... Manzanas de oro... Y me llevo la mitad por aquí... Vale... Vale... Blanco... A tomar por saco... Vale... Vale... Espero que no... A ver... Vamos a hacer el rojo... Vamos a hacer el rojo... Espero que nadie se haya comprado arco... Que no haya ningún camperillo ahí con arco... Y que venga y... Y... Pum... Una flecha y me tire... ¿Sabes? Sería bastante el colmo... Pero... A ver... El amarillo... Se has caído... O suicidado... Uno de los dos... ¿Qué dices? ¿Qué es esto tío? ¿Qué es esto tío? ¿Qué dices? Vale... Eh... Pues... Esto para mí... Esto para mí... Y esto... También... ¿Me llevo algo? Mmm... Debería llevarme... Mira... Esto debería equipármelo por aquí... Aunque... Hombre... Esto... Esto... Y... Si me apuras... Unas cuantas de estos... Queda... El rosa... Y... Uff... 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 Vale... ¿Qué hago? ¿Qué hago? Estoy en la situación de qué hago... Vamos a por... A por diamantes... Es que los diamantes... Los necesito... Sí o sí... Mira... Y este que necesita esto... Toma... Te lo regalo... Para que me vaya bien en la partida... Te lo regalo... Y regresamos a nuestra isla... Porque no quiero alejarme mucho... Quiero proteger mi cama... Porque... Es lo único que tengo a mi favor... Mi cama... Pierdo mi cama... Y... Pierdo muchas cosas que tengo a favor... ¿Eh? Así que regreso a mi isla... Y espero que se estén peleando... Entre el rosado... Y el amarillo... ¿Por qué? Porque estoy muy mal... Plantado... La verdad... Eh... Cinco... Necesito seis para... Elevar el este... Vale... Voy a por un poquito más de... De diamante... Fuerte... Y espero... A que... Pues... Pueda tener esmeraldas desde mi propia isla... No voy a tener muchas... Pero si puedo tener más que sea una... Cada cierto tiempo... Me ayudaría bastante... La verdad... Así que... Activamos esto... Que son seis... Y aquí tres... Puedo coger este... Si acaso... Y nada más... Nada más... Hombre... El arco... Puedo cogerlo... El arco... Puedo cogerlo... Me van a decir... Camper o lo que sea... Pero oye... Es fin de año... Y no quiero terminar el año... Perdiendo una partida de Bedwires... Sería muy penoso... La verdad... Vale... Esto nos equipamos así... 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 Vale... Vale... Eh... Situación... Ya tenemos activada la esmeralda... Vale... Perfecto... 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 Lo que necesitamos es... Más diamante... Y que... Estos dos decidan... Esperar todavía... Vale... A ver... Es que... La cosa es que creo que los dos tienen obsidiana... Y es que eso no me mola nada... No me mola nada que los dos tengan obsidiana... ¿Sabes? No me mola... Pero es que es nada... No me mola nada... Voy a ir al medio... Me la juego... Vale... Me la juego yéndome al medio... Para ver si hay un poquito más de esmeralda... Y me puedo equipar con diamante... Más que sea... Proteger la cama... Ya no... Porque es que... Hasta que se destruya la cama... Falta poco tiempo... Vale... Así que me llevo toda la esmeralda que pueda... Me espero que en cualquier momento... Me rompan la cama... Porque no tengo idea de dónde están... Don't do that sir... Vale... Está el amarillo... Queriendo ir a por el rosa... Vale... Pues eso... Me conviene a mí... Tengo cuatro esmeraldas... Seguramente una ya esté en mi spawn... Seis... Vale... 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 No sé si proteger... Mi cama con obsidiana... Eh... No sé... Tengo... La sensación de que no me va a servir de nada... Si la protejo con obsidiana... Tengo... La sensación de que... Eso es lo que va a pasar... A ver... Vengo por aquí... Me regreso... Tranquilamente... Por la isla del verde... Cojo los materiales... Voy por allá... Disculpen la voz... Pero es que... Justamente esta mañana... Ayer de noche... Y esta mañana... He estado amaneciendo... Con un dolor de garganta... Que flipas... Y... Y pues es lo que hay... Así que van a tener que escuchar esta sensual voz... Es un poquito ronca... ¿De acuerdo? Ya mismo me pongo a... A cantar música country... Y... Dale... Adiós Youtube... Y... Y me meto en la música country... Bien... Eh... Estamos... La verdad... Teniendo bastante suerte... De que nadie se está concentrando en nosotros... Voy a mejorar esto... Ya que estamos... Y esto también... Vale... 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 Mmm... Esto... Y si acaso... También me llevo esto... Madre mía... Tío... A ver... Uh... Madre mía... Amigo... 36... De esto... Voy a coger un poquito más... De... Esto... Voy a coger más... De... Esto... Y esto... Vale... ¿Por qué va aquí? Mira... Queda el gozado que viene a por mí... El gozado viene a por mí... A saco... Y él no sabe quién lo acabó de ver... Así que... Creo que se va a comprar... Algo de... Invisible... O no sé... Mira... Está... Allá... Al... Al... Si lo ves... Una esmeralda, ¿no? Dinamita... Voy a comprar dinamita... Uh... Uh... Qué cerca, tío... Vale... ¿Has visto mi arco, no? ¿Has visto mi arco? Ni te me acerques, loco... Ni te me acerques... That's... Cheap... No me importa, tío... Es fin de año... Y no quiero... ¿Vale? Vale... Vale, amigo... No quiero, ¿vale? No quiero... Die for me... Die... For me... Please... Ja-ja-ja-ja-ja... Come fight me dices... Si-si-si-si... Y cree que soy insuficientemente tonto como para ir allá Hola, amigo... Hola, amigo... No... No... No eres así de... De trampos... Bueno, yo sí... Ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja... hola amigo hola amigo cómo estás amigo hoy porque no porque no le tiene oye pero pero porque rayos vale ahora sí no 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 joder vale eso me pasa por campo por café no niego que estoy cambiando pero eso me pasa puede ser eso se ha ido o qué vale se ha ido ya me gusta me gusta que se haya ido ya vale como esto se va a coger creo yo un enderpeg o lo que sea a mí no me importa vamos esto vale este tío viene por aquí pero lo que no sabe ostras toma toma no 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 pero qué dices qué dices tío este tío se merece ganar este tío merece ganar la pena este tío merece ganar lo digo en serio además es el gozado este tío merece ganar este tío merece ganar porque te lo digo yo vamos este tío merece ganar pero vamos lo aplaudo lo aplaudo en serio felicitaciones rosado te lo ganaste yo segundo accelerated men estoy privilegiado de haber quedado espero que les haya gustado chicos pues ya ver estaba frío llevo un tiempo a dos en jugar a bed wise es lo que hay estoy contento de que él haya ganado hubiese gustado yo haber ganado pero oye le estaba jugando tan pero tío la verdad que yo hubiese sido él me hubiese cagado en todo si si hubiese ganado yo por ejemplo así que nada chicos espero que les haya gustado mañana no se pierdan el capítulo especial de la serie de flash y pues nos vemos en un próximo vídeo chao chao